un saludo cordial de parte del inglés corporativo en nombre de su facilitador Boris Lemus quien les acompaña como siempre en esta interesante sección número tres del Inbound Marketing vamos a recordar parte de lo que hemos estado desarrollando relacionado específicamente a los planes repasamos rápidamente la importancia de contar con los planes debidamente elaborados para garantizar el éxito de todas nuestras actividades tanto en el social media marketing como también en el marketing conversacional las principales redes cuáles son los cinco pilares y ahora corresponde validar este plan del social marketing así que vamos a aprovechar nuestra sección y nuestra sesión de hoy para poder desarrollar cada uno de estos contenidos en cuanto a las diferentes etapas que debemos de ejecutar en el plan del social marketing recordarles también de que tenemos nuestra plataforma de apoyo de aprendizaje para que podamos ir desarrollando las actividades que se encuentran ahí dispuestas vamos a dar una pequeña revisada bienvenidos bienvenida en cuanto a nuestra plataforma estamos prácticamente finalizar tenemos nuestra penúltima sesión de la semana desarrollando la estrategia de conversión y como en esta parte del marketing siempre se trata de ese valor agregado pues mi valor agregado ha sido para esta ocasión darles una guía de cómo desarrollar los objetivos a través de la estrategia smart tanto válida para la estrategia de conversión para los planes de contenido para el plan de marketing conversacional y les queda a ustedes que espero que hayan podido desarrollar los diferentes laboratorios el laboratorio número 7 así como también el laboratorio número 8 y que nos quede para el día de mañana únicamente el laboratorio número 9 porque porque ahora vamos a desarrollar lo que corresponde a esta estrategia de conversión inicialmente vamos a a desarrollar o a terminar ahora que ya conocemos cómo podemos ejecutar los diferentes planes de marketing digital en el área de contenidos en la parte conversacional les voy a terminar de explicar cómo vamos a hacer este plan de digital marketing veamos nos encontramos en la etapa número uno que es la etapa operativa esta etapa operativa contiene todos estos elementos los objetivos por eso desarrollamos la parte de los objetivos smart la audiencia estrategia los recursos el protocolo de comunicación o protocolo de contenidos protocolo de gestión protocolo de crisis y el protocolo interno vamos a desarrollar cada uno de estos contenidos en esta sesión así como también vamos a pasar a la etapa de ejecución hablando un poco acerca del calendario editorial y vamos a cerrar con la etapa de evolución y control referida a la medición y análisis de los resultados les decía trabajamos bajo una estrategia de objetivos smart que nos va a permitir visualizar de mejor manera estos objetivos y arrancamos hablando de esa etapa operativa cabe preguntarse para qué se ha creado el plan y qué es lo que nosotros pretendemos conseguir con él son las preguntas generadoras algunos de los ejemplos de los objetivos pueden ser aumentar la notoriedad aumentar el tráfico o el awareness de la marca así como también el incremento de las ventas que por supuesto es cuando le empezamos a sentir nosotros más gusto a esas campañas que vamos desarrollando esa es la parte a en la b la audiencia nosotros ya tenemos identificado previamente cuál es el público objetivo al que nosotros queremos llegar si todavía tenemos algunas dudas pues les tengo preparado también algo como un valor adicional que se refiere a cómo suceden cada uno de estos eventos que están relacionados con el viaje del comprador para que ustedes lo puedan considerar en algo que denominamos como marketing emocional pero ese va a ser el plato fuerte para la próxima sesión así que pendiente porque eso lo vamos a hacer mañana pero volviendo a esa parte de la audiencia si nosotros todavía no estamos convencidos o no tenemos del todo claro cuál es el objetivo el público objetivo al cual nosotros pretendemos de llegar existen mecanismos como la investigación del mercado así como también el envío de las encuestas para conocer los niveles de satisfacción y la parte que les menciono yo de el pnl o la programación neurolingüística y cómo esto incluye en las decisiones a través del marketing emocional que se lo voy a dejar yo como un postrecito para mañana así que debemos de estar nosotros totalmente seguros que toda esta todo este esfuerzo toda la parte de la campaña los contenidos en verdad estén dirigidos a ese público objetivo y especialmente que dentro de ese público objetivo se encuentre el buyer persona seguimos con esta etapa operativa hablemos un poco de la estrategia la estrategia la estrategia está relacionada a todas aquellas acciones que nosotros vamos a realizar para el cumplimiento de los objetivos y llegar a la audiencia debemos de establecer qué publicaciones vamos a desarrollar y en qué canales cuáles canales vamos a utilizar ya es por todo sabido que los canales a utilizar se refiere a estas redes en las cuales usted ya tiene identificado que su buyer persona se encuentra como ese visitante asivo y que tiene sus horas y tiene sus diferentes necesidades de visualización o de adquisición así como también adecuar esos formatos para el cumplimiento de esos objetivos que nosotros hemos trazado y que deben de estar totalmente alineado con lo que nosotros pretendemos conseguir las estrategias pueden ser diversas así como también deben de tener esa flexibilidad para que nosotros podamos ir variando de conformidad a los resultados que vamos obteniendo a priori es decir inmediatamente por todos es conocido que las redes sociales funcionan con una tremenda inmediatez hay un sentido de urgencia también el cual todo mundo quiere las cosas para allá está urgido de la necesidad de la información y en función de eso también va saltando podríamos llamarle así en diferentes canales por lo tanto no vamos a esperar nosotros a que finalice el día lo voy a decir así en sentido figurado para que nosotros podamos ejecutar la estrategia A, B o C quiere decir de que podemos tener diferentes acciones de acuerdo a cómo se van dando los resultados y cuando yo hablo de que no vamos a esperar que finalice el día es si nosotros tomando en consideración el sentido de la urgencia o de la inmediatez queremos publicar por encontrarse en el cierre de mes mañana es último de mes y yo necesito hacer una venta para poder conseguir mis objetivos mensuales y para esto ya tengo yo contemplado un descuento adicional a los ya conocidos descuentos del Black Friday y todo lo demás nosotros al cabo de dos horas de haber hecho una publicación y no tener un resultado esperado nosotros podemos modificar esa estrategia o podemos implementar otra estrategia para que nosotros podamos cumplir esos objetivos y a eso me refiero yo con la flexibilidad por supuesto que todas estas actividades nosotros ya las tenemos planeadas pero en vista de que las redes sociales viajan a una gran velocidad y que nosotros estamos alcanzando nuestro público objetivo así como también nuestro bayern y no tenemos una respuesta como la que esperábamos dentro de la planificación pues entonces deberíamos nosotros de hacer un movimiento también estratégico en cambiar a otro tipo de plan importante también contar con recursos esta parte de los recursos y para traerlo a recordación cuando hablábamos del planteamiento de los objetivos smart nosotros debemos de conocer a ciencia cierta con qué contamos en la misma forma dentro de esta etapa operativa nosotros ya debemos de tener definidos los recursos que pueden ser materiales y pueden ser humanos y que estas están íntimamente ligadas con la estrategia de hecho todos los elementos de las etapas están ligados pero algunas estrategias pueden requerir de algunos otros materiales más que otras para el caso si nosotros lográsemos el objetivo de la venta y esto demanda un despacho inmediato de los productos que mi cliente ha comprado posiblemente si usted no tenía contemplado que se le iban a disparar tanto las ventas se va a ver en una situación difícil en la cual no va a poder completar esos pedidos lo mejor no lo teníamos del todo contemplado o usted solamente cuenta con un repartidor y los pedidos requieren de ser entregados antes de que se acabe el día entonces usted tendrá que saber si dentro de esos recursos puede echar mano por cuestiones presupuestarias de algún otro servicio de mensajería tipo outsourcing o subcontratado por lo tanto dentro de nuestra planificación estratégica debemos de considerar estos recursos que pueden ser recursos propios así como también otros recursos con sus diferentes costos para saber si vamos a poder echar mano de estos o no veamos otro el protocolo de comunicación o también puede ser un protocolo de contenidos normalmente las empresas los emprendimientos y las personas manejamos ya una línea y le vamos a llamar línea editorial cuando me refiero que manejamos una línea es que tenemos algo que es muy de la idiosincrasia de la empresa o de la persona así como el uso de los colores el uso de la tipografía la tipografía nos referimos al tipo de letra los tamaños los fondos los eslogan algunos logos son parte de esa identidad empresarial o dentro de esa identidad también de la marca por lo tanto nosotros debemos de considerar el tener dentro de ese protocolo de comunicación o el protocolo de contenidos una línea editorial tenemos algunos ejemplos si usted ve la campaña de coca-cola esas letras de coca-cola tienen más de 30 años la tipografía de coca-cola tiene 30 40 me atrevería a decir que tiene quizás los 50 años de manejar esa tipografía a eso nos referimos nosotros con la línea editorial así como también la serie de slogan de que es una bebida que combina con todas las comidas que es una bebida que reúne a la familia en la mesa que reúne a los amigos que es la mejor bebida del mundo esto es una línea editorial ustedes deberán de tener presente que es importante desde un inicio trazar la forma de esa identidad que usted pretende generar con la comunicación con la comunicación y con los contenidos esto nos va a ayudar de una forma le voy a llamar así indirecta con la promesa de marca la promesa de marca está relacionada con esa identidad propia de la empresa para el caso podríamos mencionar algún otro ejemplo como software software empezó a manejar a través de de sus diferentes campañas de que era una comida saludable y que es una comida rápida diferente a las otras porque consume menos calorías y evita la persona que consume los años de software evita la obesidad entonces da un sentimiento aquí vamos a hablar también de la parte de la parte del marketing emocional que está relacionada con ese protocolo de comunicación va generando ese sentimiento o esa emoción de que su consumo es saludable y si usted ve la trayectoria de software y empieza a ver que esos colores no cambian esto empezó como una tradición familiar pero para que ustedes lo puedan asociar de mejor manera bueno ha sido porque hasta este año software dejó de ser la última empresa familiar y ahora ya se ha convertido en una empresa que es manejada por otras personas que no son familia pero software manejó durante mucho tiempo esto de las dietas saludables gracias a una persona que posiblemente no lo contempló en ese momento un tipo que es infame por cierto se dice infame porque cayó de la fama que la fama que la fama es buena que la fama es buena cayó a la infamia que se llama ya del pobre este ya del pobre tuvo era o era un tipo obeso y empezó a consumir los sándwich los sándwich de software o los submarinos o como le querramos llamar y empezó a promocionar de una forma indirecta que al comer solamente estos software él había bajado de peso entonces la empresa lo contrató y se convirtió un vocero hasta y aquí es donde viene la parte de la infamia él al parecer tuvo un escándalo con algunas situaciones de pornografía y y tema relacionado a esto y lo llevó a la desgracia entonces eso sí se vuelve bastante complicado pero ellos manejaron una línea editorial relacionado a la salud así como les mencionaba lo de coca-cola posiblemente para ustedes me dirán mire ninguna de esas dos cosas que ha mencionado ustedes son saludables pero ese fue el esquema ese fue el protocolo que ellos vinieron manejando entonces aquí ustedes tienen que darle pensamiento que es lo que yo voy a mantener en mis contenidos también tome en consideración en este protocolo de comunicación espero que esté tomando nota porque esto no todo aparece dentro de las diapositivas la famosa teoría del color aplicable a marketing mencioné en alguna clase que los colores tienen ese efecto atractivo o también pueden generar ese efecto de alejamiento porque así funciona esa codificación en el cerebro de los seres humanos y esto está relacionado con ese protocolo de contenidos y ese protocolo también de comunicación la comunicación puede ser escrita puede ser verbal no verbal a través de las imágenes la parte icónica es muy importante para nosotros la parte simbólica así que tomemos en cuenta nosotros este literal e muy importante porque en esta parte nosotros vamos a desarrollar las ideas principales es decir este es como el core business aquí es donde está el centro de mi negocio y el mensaje que yo quiero transmitir trate en la medida de lo posible de construirlo desde un inicio y como estamos hablando de ese core business es importante que usted tenga esa identificación clara de su negocio si usted ya la tiene no pierda su anhelo no pierda su sueño en esta línea editorial nosotros vamos a describir qué características contextuales y qué sentido tendrán los mensajes por eso decimos que la línea editorial es el eje transversal qué es eso del eje transversal imaginémonos un carro imaginémonos su vehículo el eje transversal es ahí donde están las llantas que es el que hace que se mueva todo el cajón todo el vehículo es decir es el que le da movimiento a todo para este caso es el que le va a dar coherencia a todos los mensajes creando el qué la famosa historieta el storytelling para la marca que va a formar parte de su identidad me parece muy interesante también yo visité una panadería y empecé en lo que estaba esperando a leer el mensaje que tenía ahí creo que se llama Sarita empecé a leer el mensaje y ahí habla de la historia y es una historia muy salvadoreña que a uno le mueve las fibras estamos hablando nosotros de un marketing emocional no se vaya a perder eso que le he preparado para mañana relacionado con esa programación neurolingüística cómo atraviesa la parte del instinto las emociones hasta llegar a esa etapa de la reflexión a un pensamiento ya más racional para que nosotros podamos estar en contacto con esa marca o con ese producto así que es bien importante que usted como decía desde un inicio no pierda de vista esa inspiración que usted tiene para su negocio y que la pueda aplicar a su emprendimiento las palabras clave las palabras clave para nosotros son sumamente importantes en el inbound marketing por esto la estrategia del search engine optimization ya hemos hablado de cómo debe de parametrizarse configurarse cuáles son esas palabras que dentro del buscador le van a llevar hasta nuestro sitio web en todo caso también para Facebook para Twitter para Instagram que existen parámetros relacionados a lo que nosotros queremos promocionar o lo que queremos publicar es necesario que nosotros tengamos bien definidas cuáles van a ser esas palabras clave que realmente no cueste al buscador orientarle llevarle conducirle a nuestro cliente hacia los contenidos que usted está generando además la estrategia de contenidos nosotros debemos de manejar la parte de las temáticas cuáles son los formatos y una calendarización ya les he mencionado a mí en lo particular pero pues yo no vendo productos sino que estoy promocionando un sitio que es con una estrategia de comunicación de comunicación pública relacionado a los temas de calidad a mí me funciona muy bien utilizar aquellas fechas importantes que son consideradas como conmemorativas internacionales y esto yo lo tengo dentro de una calendarización eso forma parte de mi programa así como también yo no puedo salirme o no debo de salirme de estos formatos estos formatos tienen que ver tanto con la tipografía como también con los colores si usted obviamente ya se dio cuenta estoy utilizando yo una una presentación que siempre contiene para este caso hablando de nuestro de nuestra clase siempre lleva el logo lo puede tener acá o lo puede tener también en esta otra esquina y los colores que ustedes siempre van a ver son los colores que están relacionados con nuestro logo entonces eso forma parte de los formatos que nosotros vamos a mantener con relación a las temáticas usted va a poder decir mire pero esta temática como que no tiene mucho que ver con esto ¿verdad? sí porque hay una extensión de la marca entonces de acuerdo a sus temáticas usted podrá definir si usted se dedica a la venta de ropa para señoritas para señoras para niñas usted podrá definir una temática o un entorno totalmente femenino si usted se va a dedicar a la venta de repuestos importados desde el extranjero para vehículos europeos usted se va a decidir posiblemente con temáticas relacionadas a paseos allá por la campina francesa donde usted pueda también poner algunas fotografías de los famosos molinos que están en Holanda en los Países Bajos en algunos parajes de Alemania que haga relación con esas marcas europeas de vehículos para que al hablar de esos vehículos europeos nosotros caigamos en la cuenta de que estamos promocionando o queremos vender repuestos automotrices para marcas europeas a eso nos referimos con esta parte también de la temática que la debemos de tener nosotros muy bien diseñada dentro de toda esta parte operativa y esta tanto la imagen los contenidos tiene que ver mucho esta parte del lenguaje ya vimos que el lenguaje puede ser verbal puede ser no escrito pero en este caso nosotros vamos a tener un gran cuidado con el uso de ciertas palabras que pueden ser para nosotros muy comunes pero que pueden estar en disonancia cuando tocamos las fibras emocionales por ejemplo si aquí se los se los dejo yo y esto me llamaba la atención a mí casualmente ahora que estaba viendo un programa de inmigración hablaba un especialista de inmigración que cuando no quiere salir con sus animales dicen y los quiere llevar al extranjero tiene que ir al ministerio de agricultura y ganadería para que le extiendan un permiso para que saque el animal se oye bastante grotesco entonces nosotros y en la familia dijimos yo a mi y me refiero con el nombre propio de mi mascota bueno más ni siquiera le decimos mascota sino que le decimos hija a las dos a las perritas que tenemos que son las perritas salchichas nosotros a ellos no nos referimos ni como animales ni como mascotas nos sentimos hasta ofendidos entonces usted tiene que tener ese cuidado también del lenguaje porque lo que nosotros queremos transmitir es cariño nuevamente caigo a esa parte del marketing que tiene que ver con las emociones entonces eso me puede generar a mí cierta aversión y estoy hablando de la parte también de la temática en cuanto a mis publicaciones por supuesto esto no está relacionado con el SEO porque ahí si nosotros vamos a poner animales vamos a colocar mascotas vamos a colocar alimentos para animales alimentos para mascotas pero eso solamente nosotros lo vemos dentro de la programación pero en el caso de lo que yo voy a transmitir aquí si hay que tener muchísimo cuidado la tendencia porque aquí voy a hablar también del otro tipo de lenguaje en el caso de los animalitos así como también de las personas es el uso de vectores los vectores son los famosos como le llama alguien por ahí en mi oficina son dibujitos normalmente no tienen cara sino que son siluetas y que pueden representar un hombre una mujer pueden representar también cualquier otro tipo de animalito pero a esto nosotros le conocemos como vectores de tal manera que se vuelve menos personalizado y con un lenguaje menos invasivo para que nosotros transmitamos ese cariño hacia este tipo de consumidores importante así como estamos teniendo ese cuidado hay que definir el lenguaje prohibido que son aquellas palabras o sea son las malas palabras si dicho salvadoreña son las malas palabras las que no se deben de utilizar porque tienen connotaciones negativas o porque desde la empresa se han establecido que no son correctas esto también tiene una estrecha vinculación con la evaluación que hace de contenidos tanto facebook como youtube cuando escucha palabras que están relacionadas y no las puedo decir aquí porque me cae a mí la 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 censura relacionada con ese tipo de temas lo que hace es que le impone restricciones y puede ser de que se genere una sanción de las sanciones óigate bien las sanciones pueden ir desde que le hagan una prevención es decir que quede usted marcado ahí le van anotando las faltas como un partido de fútbol que se saca o usted comete una falta le sacan una tarjeta amarilla comete otra falta y se ve expulsado entonces le van dejando anotadas las sanciones puede ir desde eso hasta un procesamiento judicial así como lo escucha resulta ser de que puede ser procesado allá para el caso de youtube puede ser procesado en los tribunales de california usted dice pero yo no me voy a ir a someter a un proceso judicial pero si usted ya tiene visa y casualmente se le ocurre ir a disneyland allí a california allí mismo le pueden poner las esposas y llevárselo detenido entonces es una cosa bien delicada por lo tanto desde el interior de nuestra desde nuestra mente le voy a llamar así debemos de quedar con una definición de cuáles son esas palabras y también evitarlas para que no vayamos a tener nosotros ninguna consecuencia repitiendo de que le vayan a sancionar de que le cierren el canal que le vayan a poner una multa económica o que lo citen a comparecer hasta los tribunales de justicia posiblemente el salvador en algún momento pueda tener esa aplicación de ley y nosotros estamos haciendo algo de bien no nos vaya a ir mal por desconocimiento en estos temas prohibidos hay temas que ya sabemos no deben de estar presentes en los contenidos corporativos porque pueden ser sensibles a la audiencia y no es posible predecir si producirán un impacto positivo o negativo el contexto y el tono hay que dejarlo establecido en la comunicación de acuerdo con las características de la audiencia como nosotros ya tenemos definida quien es mi audiencia no le voy a poner algo que le vaya a disgustar el nivel debe de ser lo más concreto o más abstracto usted lo va a definir la cercanía si lo quiere con el uso de frases que sean más coloquiales o que sean en un sentido más formal los elementos extra textuales como son los hashtags ese signo de numeral que es conocido como hashtags o emoticones toda esta información nosotros nosotros la vamos desarrollando en papel o en una presentación de powerpoint donde voy dejando los lineamientos de esa etapa operativa seguimos el protocolo de gestión aquí vamos a definir cómo se va a llevar a cabo la estrategia aquí es donde está la guía el paso a paso para la ejecución que es táctica también operativa si el protocolo de contenido responde al qué el protocolo de gestión resuelve el resto de incógnitas que son cómo cuándo dónde y por qué si nosotros no tenemos muy claro esta parte de la de la estrategia a utilizar en el protocolo de gestión también le recomiendo que utilicemos el análisis que se llama 5W ese bueno en algunos se llama 5W2H lo utilizamos mucho también nosotros para hacer las evaluaciones de calidad para poder identificar detectar analizar y corregir algunas situaciones que se dan dentro de nuestro proceso operativo esto se trata se llama 5W por tu acrónimo en inglés del why del when del where si del who y 2H porque se refiere al al how y nos permite a nosotros verificar si este protocolo de gestión está funcionando o no la otra parte de este protocolo de gestión está relacionada con la creación y el diseño de perfiles hay que hacer un perfil completo así como cuando usted está llenando los formularios y usted pone su nombre completo según el DUI toda la información completa de forma bien trabajada y de forma detallada es fundamental para la imagen de la empresa aquí nosotros nos vamos a a tomar el tiempo que sea necesario bueno no vamos a exceder por supuesto va a pasar un año usted completando su perfil porque usted ya lo tiene pensado lo único que necesitamos es concretarlo estamos hablando de la imagen de la empresa para nuestro protocolo de gestión y la creación y diseño de perfiles el equipo aquí vamos a definir qué perfiles profesionales van a estar involucrados en la gestión diaria de las redes sociales y es solamente usted debe de contar usted con un perfil profesional que está relacionado a un tema de marketing digital es decir usted reúne las competencias relacionadas al marketing digital al inbound marketing a la estrategia de contenidos al marketing conversacional por mencionar algunos las acciones para cada acción nosotros vamos a definir cuál es el objetivo a qué público va dirigido y cómo lo vamos a desarrollar vamos a establecer dos tipos de acción fíjense bien la primera las puntuales las que se realizan de forma única en un momento determinado y las continuas que son aquellas que se llevan concepto y enariamente es decir día a día también es importante porque estamos hablando de acciones y si usted recuerda en la parte de los objetivos hablábamos de ponerle un tiempo es necesario en los momentos en los que usted va a realizar la publicación de los contenidos y esto cómo lo voy a lograr como yo ya conozco a mi buyer yo ya conozco a mi audiencia yo sé a qué horas ellos están conectados a qué horas ellos están revisando es decir cuál es la mayor concentración de tráfico como que nosotros dijéramos voy a ir a a metro centro me voy a ir el sábado a las 4 de la tarde a esa hora normalmente se encuentra bastante congestionado y a usted le va a costar hallar un estacionamiento entonces usted ya lo conoce usted lo que está buscando es el congestionamiento para el caso de esta estrategia en qué momento es donde se concentra la mayor cantidad de usuarios clientes su público objetivo los buyers personas para que usted pueda hacer las publicaciones usted no lo va a publicar para que nadie lo vea lo va a publicar en el momento que usted sabe que va a pegar un gran bombazo por lo tanto es indispensable que nosotros tengamos la mayor certeza posible a qué horas y qué días están conectados mis usuarios yo les mencionaba a manera de ejemplo que los domingos a las 5 de la tarde yo normalmente el domingo estoy bastante alejado de mi celular pero un día que yo andaba buscando comer algo el domingo y a partir de las 4 de la tarde empecé a buscar y me salían todas las pupuserías que se puede imaginar ¿por qué? porque forma parte de la costumbre o de la cultura del salvadoreño que los domingos normalmente en la cena cena pupus entonces eso es lo que nosotros estamos buscando por supuesto hay algunos que dicen la vida no es color de rosa o o no todas las o o cada rosa tiene su actina como la canción de Guns N' Routes si quiere debemos de tener un protocolo de crisis ¿qué voy a hacer yo en un caso de emergencia? y me refiero a emergencia de marketing de mi empresa no me refiero a otro tipo de emergencia ¿qué voy a hacer yo? si no me funciona o si me salió algo mal para esto yo debo de tener un protocolo de actuación para el caso se le agotan las existencias del producto que usted está promocionando no se imaginó que usted lo iba a vender en tan corto tiempo qué debe de hacer ahí le podría yo enumerar varias opciones como que fuera un examen pero nosotros deberíamos de publicar de una forma inmediata un agradecimiento y decir hemos agotado las existencias cuando recibamos más de este producto les estaremos informando para que la gente no se desgaste haciéndole pedidos y que llegue a una frustración que le puede ocasionar alguna situación adversa más a él entonces yo ya lo tengo definido a eso me refiero yo con estos casos de emergencia el protocolo interno a esto también es conocido como una guía de actuación que nosotros distribuimos entre todos los miembros de la organización o de la empresa mire pero yo solo soy el que trabajo aquí dentro de la organización vaya trabajándolo ahorita que tiene tiempo vaya haciendo usted esa guía de actuación donde se definen los perfiles de puestos donde se definen las actividades a realizar donde usted puede pensar inclusive en un organigrama quién quién cómo cuándo dónde se comunica las normas que deben de seguir cuando se utilizan las redes sociales en los temas relacionados con la marca redes sociales personales temas relacionados con la marca producto o servicio de una empresa vea se lo dejo en letras pequeñas pero este documento debe de llegar a todos los colaboradores contiene información de qué canales va a tener la empresa y qué acciones se van a llevar a cabo de manera general así como también directrices sobre los temas que están permitidos o no de expresar públicamente a través de las redes sociales personales como empleado de esa empresa imaginémonos yo a veces pongo este ejemplo porque es bastante válido las chicas que trabajan en determinada venta de jeans para damas resulta ser de que la religión les prohíbe que utilicen jeans tenemos un conflicto bien serio que está relacionado con la parte personal entonces de repente esta chica publica algo de que es pecado utilizar pantalones para damas porque eso no es bien visto etcétera etcétera eso entra en discordia con lo que nosotros estamos haciendo dentro de la organización entonces esos pensamientos los puede guardar únicamente para su mente no lo puede externar en la red de sociedad eso es bien importante hacérselo saber a nuestros colaboradores nos quedan dos etapas etapa de ejecución teniendo ya toda la estrategia es decir todo lo que ya les expliqué forma parte de una estrategia que ya está bien definida ahora vamos nosotros a operativizar eso es necesario como siempre planificar las acciones que vamos a hacer tanto a nivel puntual como a nivel continuo los calendarios de las publicaciones los canales que nosotros vamos a utilizar el calendario editorial es como nuestro mapa donde nosotros vamos a ir trazando la ruta para que no nos vayamos a perder ese debe de ser el punto más importante y lo vamos a cumplir a cabalidad es como que usted tuviera una dieta rígida porque su médico le dijo a partir de esta fecha usted tiene que someterse a este tratamiento y con esta alimentación así de crucial como se va aquí nosotros vamos a tener calendarizadas todas las publicaciones que vamos a ejecutar en redes sociales y por supuesto los recursos con los que contamos deben de estar definidos en el cómo lo voy a hacer así como también las copias o los recursos gráficos gráficos no se vale improvisar número tres etapa de evaluación y control a nosotros esta etapa nos va a permitir medir los impactos de todas las acciones que en la uno y dos planificamos vamos a poder hacer un análisis de los resultados todas estas mediciones carecen de valor si nosotros no las analizamos algunos análisis son bastante dolorosos es como el examen de conciencia es como que nosotros al final del día sacáramos una lista y colocáramos en esa lista las cosas buenas que yo hice este día y las cosas malas que yo hice y a partir de eso nosotros reflexionamos para que mañana no cometamos esos errores o para que podamos ser mejores con lo que ya hicimos para eso nos sirve esta etapa por suerte el soy social media marketing nos ofrece a nosotros plataformas y formatos en las cuales podemos tener esas métricas ya no es necesario sacarlas a pie inclusive las encuestas oígase bien las encuestas si usted hace un link y lo llena por ejemplo en google forms o tiene un survey monkey por decirle algo la información se la da hasta ya tabulada entonces nosotros vamos a utilizar toda esta sistematización de la información para que nosotros podamos tomar decisión lo más importante es que vamos a hacer nosotros a partir de los resultados que obtuvimos por otro lado aunque aquí dice que es una herramienta económica hay algunas cosas que son despagadas pero se requiere de mucha creatividad y planificación por lo que es una opción viable para cualquier tipo de negocio desde las pequeñas empresas hasta las grandes multinacionales debemos de utilizar todas estas herramientas gratuitas para que nosotros nos vayamos familiarizando y más adelante si nos alcanza el presupuesto que podamos pasar nosotros a una automatización a través de algunos canales de paga así que con esta información yo quiero hacer todavía más conciencia en ustedes para que vayamos trabajando en un plan de contenidos ese plan es adaptable con toda esta información que yo les he expuesto es adaptable tanto para el marketing conversacional como también para el marketing de contenidos la información es básica en general y nos permite nosotros ir haciendo las adecuaciones de las actividades que pretendemos desarrollar no he tenido la oportunidad de conocer mucho de ustedes con relación a los emprendimientos o si ustedes ya se desempeñan como community managers o son diseñadores de contenidos o trabajan en alguna agencia de publicidad pero si ustedes tienen a bien hacérmelo saber a través de los micrófonos o a través del chat podemos ir conversando sobre algunas de las estrategias que a ustedes les han funcionado si los contenidos que yo he estado desarrollando también les parecen a ustedes adaptables como para poder hacer algún cambio de lo que ya están haciendo o lo que están haciendo está relacionado con eso solamente que no sabían cuál era el nombre técnicamente hablando lo importante de esto aunque no todo está escrito y solamente me hace falta esto pero si me lo estoy guardando yo para la sesión que vamos a tener de cierre de esta sección número 3 es la parte de la programación neurolingüística se desarrolló a través de la ciencia en el estudio del conocimiento y del pensamiento humano psicólogo psiquiatra especialmente esta psiquiatra que se me ha escapado el nombre en este momento él desarrolló una teoría que nuestro cerebro está dividido en tres partes por eso se llama el cerebro triuno en este cerebro triuno suceden una innumerable cantidad de actividades relacionadas con la actividad humana quiere decir que mi cerebro empieza a recibir estímulos y a partir de los estímulos cada uno de estos tres cerebros interactúa o actúa a veces de forma independiente ante estas diferentes situaciones entonces se plantea para el caso del marketing que nosotros debemos de estimular estas áreas del cerebro para lograr nuestros objetivos en este caso lo voy a materializar yo en la venda cuando nosotros empezamos a transmitir a través de los colores está relacionado directamente con la parte del marketing conversacional con el marketing también de contenidos cuando nosotros empezamos a transmitir ya sea por forma escrita un mensaje un eslogan nuestro cerebro empieza a procesar la información y entra en un conflicto cognitivo quiere decir de que se empieza a pelear entre lo racional que es lo que yo manejo ya normalmente como ser humano con esa otra parte de los pensamientos primitivos instintivos así como también de la parte de los gustos entonces aquí es donde funciona el que nosotros podamos generar dentro de ese lenguaje no solamente palabras claves que van a permitir entrar en mi cerebro sino que también toque la fibra es decir la parte de las emociones cuando nosotros logramos todo ese conflicto en nuestro cliente el cliente hace dos cosas la primera que logra el famoso engagement que es lo que nosotros estamos buscando que se quede pegado a nosotros y la segunda que se dé la fidelización es decir nosotros estamos motivando que el cliente se vaya viendo de nuestro lado que pueda materializar la satisfacción de sus necesidades mediante mi oferta y ahí es donde viene la parte de la promesa de la marca por eso les menciono y les hago énfasis en eso si usted trabaja un emprendimiento por ejemplo en el caso mío yo trabajo mucho en la parte de la investigación a mí la investigación de mercado me gusta mucho solamente que tengo un defecto cuando yo estoy haciendo una investigación de mercado por el mismo conocimiento que tengo de cómo funciona el marketing de las personas yo entro en un proceso de sesgo es decir que yo me empiezo a prejuiciar ante el tiempo entonces yo me anticipo a lo que el cliente está viendo y no me permite en algunas ocasiones ser totalmente imparcial en cuanto a lo que yo estoy viendo entonces yo ya empiezo a pensar qué es lo que el cliente sintió al ver eso pero es porque mi experiencia me genera y me bloquea y no me permite tomar decisiones adecuadas entonces en función de eso yo manejo normalmente una sola línea para proporcionarme yo voy más en la línea de la investigación del mercado de plantear nuevas estrategias de liderar y de coordinar nuevos proyectos relacionados a productos de consumo masivo especialmente en el área de bebidas y alimentos y la otra línea de productos farmacéuticos entonces mi línea es así como le voy a llamar completamente ética y además relacionada a la parte de la salud de la persona entonces yo mantengo esa línea que es la que vimos denominada como línea editorial entonces piense usted ¿cómo me identifico yo más con mi producto? imaginémonos yo estoy haciendo ropa para mascotas para perritos ¿qué tipo de perrito me gustaría a mí? entonces a lo mejor yo tengo aquí mi perrito como les dije tengo dos perritas salchichas entonces yo en mi cerebro en mi parte emocional también o sea mi corazón se imagina el cuerpecito de un salchicha totalmente alargado con su trompita bien estirada entonces para mí esa es mi imagen ideal y yo empiezo a diseñar productos en función de esto que es lo que yo estoy viviendo por eso es bien importante que ustedes con el tiempo si ustedes ya tienen establecido cómo es la línea que usted va a seguir y estar totalmente identificada con ella que usted vaya generando todos esos lineamientos y trate de mantener un solo estilo eso también le va a generar o debería de generarle que usted mantenga una línea de colores entonces usted puede decir la teoría del color es fundamental también así como tiene que ver la programación neurolingüística cómo funcionan los colores en las personas si este color azul da una notoriedad así de más serio así como también le mantienen un tono bastante apacible los colores amarillos normalmente le dan esa sensación de alerta y le ponen también así como que más rapidez a las actividades entonces esto inclusive hasta cuando nosotros definimos los botones que vamos a utilizar en los contenidos es importante para que podamos tener ese impacto que es lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestras diferentes campañas así que le dejo desde ya pensando qué material de programación neurolingüística relacionada al marketing emocional le voy a traer para mañana y espero llegar ahí a su corazoncito también para que usted le sienta más sabor a este Inbound Market así que por el momento nos vamos a quedar hasta aquí recuerde hacer las actividades en la plataforma digital y denos también un me gusta al canal de YouTube para que lo pueda compartir con sus amigos y con sus conocidos muchas gracias buenas noches para todos nos vamos a